El doctor Carlos Lomeli, coordinador de los programas sociales del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en Jalisco, sostuvo una reunión con el Consejo Regulador del Tequila y la Cámara Nacional de la Industria Tequilera del Estado para conocer las necesidades del sector. A través de redes sociales, Carlos Lomeli compartió una serie de fotografías en donde aparece junto con los integrantes del Consejo Tequilero, asegurando que la reunión fue productiva para entablar las propuestas que serán necesarias en este ámbito, ya que el tequila es la bebida nacional. Asimismo, en su cuenta oficial, el morenista agradeció el trato del presidente del Consejo Regulador del Tequila, Miguel Ángel Domínguez, quien les permitió recorrer las instalaciones donde se analiza la calidad de la bebida que se produce en la región, así como a Rodolfo González, presidente de la Cámara Tequilera, quien los acompañó durante el trayecto para conocer la situación actual del producto nacional. Además, Carlos Lomeli aseguró que en los próximos seis años no se dejará desprotegido el sector tequilero, ya que es un pilar económico para Jalisco. En palabras del coordinador, el tequila representa para Jalisco un pilar de economía, identidad cultural y natural, tradición e incluso alta tecnología, cuenten con todo el apoyo de su servidor para impulsar la industria de nuestra bebida nacional. Finalmente, el Consejo Regulador del Tequila indicó que hasta el momento la cadena productiva del agave ya superó el monto registrado en 2017, ya que este año se han exportado 214 millones de litros, rebasando los 211 del periodo anterior, por lo que esperan que durante 2019 alcancen una nueva marca. El tequila es más que una bebida. Tequila, arroba Cratequila. Augusto 1, 2018 con información de Facebook, arroba DRCARL o Slomeli, Twitter, arroba Cratequila y la neta noticias. Fotografía ilustrativa, especial, tomadas de Facebook, arroba DRCARL o Slomeli InformaVTL. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete r ¡Suscríbete r ¡Señora a la j発 Sc initiative! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete r ¡Suscríbete!